En Chiclana, la Plataforma Ciudadana por la Sanidad Pública ha iniciado una campaña de recogida de firmas en apoyo a la construcción de un centro de salud en La Cucarela. El colectivo vecinal incide en la necesidad de un nuevo ambulatorio en la zona de la banda, a fin de garantizar una atención digna. Pues sí, estamos en ello y queremos con la colaboración de todos los vecinos que firmen este impreso y se lo mandaremos también a la Junta, para que sepa que no solamente son 15 asociaciones las que piden este centro, son los ciudadanos de Chiclana que lo necesitamos para descongestionar tanto el centro de salud Padre Salado como el centro de salud Hesu Nazareno. En los dos centros están al soleto, son muchas las personas que pertenecen a esos dos centros y sobre todo la zona de la banda, que somos aproximadamente 35.000 habitantes, porque la banda es la zona de la banda y la zona del Marquesado, toda la zona hasta los límites de Puerto Real. Entonces queremos este centro de salud que lo necesitamos y nos lo merecemos. Con ello, este colectivo integrado por diversas asociaciones de Chiclana traslada su inquietud para que cuanto antes se adquiera el compromiso por parte de la Junta de Andalucía de ejecutar la referida actuación garantizándose una sanidad pública de calidad ante la situación de colapso generalizado en el municipio. Pues mira, la verdad que ha sido bastante buena, no me lo esperaba tanto, a todas las personas que se les comenta el tema, tanto por un sitio como por otro, incluso desde la farmacia, vienen aquí a firmar este documento. Hoy estamos aquí de día 12 y mañana estaremos en Hesu Nazareno también de día 12. Hombre, claro, siempre pensamos en el bien de todos los ciudadanos, sobre todo en todas las ciudadanas de la zona de la banda y de Hesu Nazareno. Es que dése cuenta que si hacemos ese centro de salud, se puede conseguir hacer ese centro de salud, también descogicionaremos el centro de salud Hesu Nazareno, porque parte vendrían aquí y parte de los de aquí iría, casi todos irían al centro de salud La Cucarela, que sería más grande, claro. Dar de cuenta que tenemos ahí un solar de 6.000 metros cuadrados en el cual hay calle por los cuatro lados y se podría hacer incluso con aparcamiento y todo, cosas que aquí no tienen los ciudadanos. La plataforma continuará requiriendo el apoyo de los firmantes durante la jornada del viernes. Esta vez en las inmediaciones del Centro de Salud de Atención Primaria Jesús Nazareno en Chiclana, en horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía.